La Comunidad Católica y Cristiana de Barranca Bermeja organiza para este 31 de marzo una jornada de peregrinación y oración por la paz y la vida, donde se le hará un llamado a los violentos a la reconciliación. Creo que lo que nos compete en unidad es el sentir de la comunidad. Creo que la comunidad está pasando por una situación bastante difícil, eso significa toda la ciudad. Y al estar pasando por tantos momentos tan difíciles, pues obviamente lo que nos queda de los líderes espirituales es unirnos en una causa, la comunidad, generar esos espacios de diálogo, entender que a eso fuimos llamados, a que todos nos unamos por un solo propósito. El punto de encuentro será en el Parque a la Vida, donde con camisas blancas esperan ser escuchados por los actores violentos en Barranca Bermeja. La paz no se logra con un acuerdo. La paz se logra en la medida que, podamos decir de manera muy general, que haya el goce efectivo e integral de todos los derechos humanos. El acuerdo es importante y en esa medida es importante comenzar a hacer la implementación, la construcción de eso que se acordó, para ir construyendo los caminos que hagan viable la reconciliación, la convivencia Y sobre todo, todos aquellos elementos que puedan generar el mejor desarrollo integral de la comunidad. Siempre ese va a ser un llamado que tenemos, estar construyendo paz, digamos, en todos los tiempos. Desde el comité organizador se envió la invitación a la comunidad en general para que se levante un clamor por la paz en el puerto petrolero. La invitación es para este próximo viernes, es nuestra jornada de oración y peregrinación, 5 de la tarde. Habrán puntos específicos en cada una de las comunas y de allí iniciaremos una caminata hasta unirnos todos y llegar a un punto clave que es el Parque a la Vida. La peregrinación por la paz será este viernes 31 de marzo.